Para todos que están aquí en la audiencia, para que sepan, vamos a hablar de temas cómo abordar a los compradores, cómo abordar a los vendedores, cómo poder salirse en diferencia de su competencia durante los tiempos que estamos anticipando. Y también vamos a hablar de algo sumamente importante, que es la actitud de cómo enfocarse en los cambios. La actitud es algo tan importante y tenemos a alguien muy especial del equipo de Tony Robbins, que sé que todo el mundo conoce al equipo de Tony Robbins, que es fantástico. Tenemos Vicente Basarello con nosotros que nos va a hablar de eso y en nuestro giro es eminente que tengamos la actitud de éxito, de optimismo y de estar siempre buscando la estrategia a los cambios del ciclo para tener ese éxito. Vamos a introducir a Carmen. Carmen es la dueña de Colfax Realty International, localizado en Coral Gables con más de 20 años y tiene un volumen ella personalmente de más de 800 millones, además de ser líder de un equipo muy profesional con muchas especialidades de bienes raíces. Y Carmen también viene de una familia de bienes raíces. Siempre decimos que genéticamente Carmen tiene una experiencia fabulosa, como ella dice, era chica y estaba cenando y durante sus cenas oía cómo mejor ayudar a los clientes. Siempre decimos que Carmen, además de ser fabulosa en sus propios estudios, porque es graduada de la universidad en finanzas, en mercadeo, ella también genéticamente tiene mucho valor. Con eso, y también el equipo de Carmen es fantástico, más de 10 lenguajes y es un equipo que todos tienen diferentes áreas de profesionalismo. Entonces, con Carmen te entrego el micrófono y vamos a oír cómo es que abordar los compradores en estos momentos de cambios. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Aileen, por la introducción. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Un tema tan importante. Cuando Mario se conecta, el orden era importante porque él iba a hablar un poco sobre la parte de la economía. Y a mí me tocó hablar sobre cómo abordar a los compradores en posibles cambios de mercado. El tema de compradores para mí es fascinante. Ha sido siempre mi favorito, aunque todo el mundo sabemos que los listings son más rentables para nosotros. Y posiblemente puedas tener doble negocio cuando coges listing, pero con los compradores, sobre todo para los que están empezando, oigan esto, es la mejor manera de aprender el mercado y aprender el negocio. Aunque te vuelvan loco los compradores, esto es único, es una ventaja, es una bendición tener compradores. Así que no los menosprecien. Para mí, tradición ha sido mi favorito y por eso estoy hablando de ello. Bueno, ya Aileen les habló. A ver, no puedo pasar la página, no sé por qué. Ahí está. Aileen les habló un poco sobre mí, que ya me conocen. Y ahora voy a comenzar yo un poquito con mi charla, con lo que nos preocupa a todos. ¿Qué es? ¿Es un mercado de compradores o de vendedores? Para empezar, vamos a definir un poquito qué es cada uno de ellos. Un mercado de compradores, cuando hay exceso de inventario, las propiedades de los más de seis meses activas, hay un exceso de vendedores. El comprador tiene ventajas sobre el vendedor en la negociación, en los términos y en las condiciones, sobre todo en el precio. Cuando es un mercado de vendedores, por el contrario, nos vemos que hay poco inventario, las propiedades no duran más de tres a cuatro meses activas en el mercado, hay un exceso de compradores y el propietario, en esta ocasión, es el que tiene la ventaja sobre el comprador, en todo lo que es el tema de la negociación del precio, términos y condiciones. Y existe otra categoría, por llamarla así, que es el mercado de transición, que es cuando hay un balance entre los compradores y los vendedores, es la manera más favorable para ambas partes, para poder hacer una transacción, y las propiedades duran típicamente entre cuatro y seis meses activas en el mercado. Hoy en día estamos en un mercado de vendedores, actualmente en Miami-Dade estamos en un mercado de vendedores, aunque hemos visto que ha bajado un poco el número de compradores, estamos comenzando a ver un ajuste en precios de ventas de las propiedades. ¿Pasaremos a un mercado de compradores? En mi opinión personal, todavía no, por lo menos en esta área. ¿Por qué? A ver, hay muchas razones, pero una de las razones que yo quiero destacar hoy es que Miami es una ciudad muy única y diferente al resto de los Estados Unidos, en donde nos llega gente de todas partes del mundo, y sobre todo de otros estados de los Estados Unidos. Hay muchas razones por las que pasa esto, su clima, no hay impuestos estatales, es una ciudad o un estado en amplio crecimiento, lo llaman un hub tecnológico importante, un hub financiero importante, hablan que es el segundo Wall Street de los Estados Unidos, es un centro turístico favorito por todos, contiene un puerto importantísimo, una de las ciudades más happening de los Estados Unidos y una de las favoritas de los multimillonarios del mundo. ¿Qué más pedir? Hay muchas otras razones, pero yo estoy aquí enumerando las más importantes porque tenemos limitaciones de tiempo también. A ver, no me pasa la página, ahí está. Compradores en tiempos de cambios económicos. Vamos a hablar de cinco puntos importantes desde el punto de vista de compradores. Hay muchas cosas. Los cambios en las tasas de interés, las nuevas oportunidades que se pueden presentar, compradores en efectivo, cash buyers como lo llamamos, experiencias del pasado y programas de apoyo, ayuda para compradores. Primero punto, cambios en las tasas de interés. Este cambio que va a haber en las tasas de interés no nos tiene que preocupar como tal vez muchas personas piensan, el fin del mundo, no voy a vender más propiedades, las tasas están altísimas. En el pasado hemos visto tasas aquí en los Estados Unidos que han llegado al 10, 12, 15 por ciento y siempre hubo transacciones. Nosotros, como realtors, siempre vamos a tener transacciones. Uno de los puntos que yo quiero resaltar, cuando las tasas están altas, se siguen viendo transacciones inmobiliarias. Aunque las tasas sigan subiendo, pero tal vez los compradores van a enfocarse en buscar propiedades más pequeñas para mantener su pago mensual de hipotecas a su alcance. También otras personas van a buscar zonas más alejadas a las zonas urbanas donde los precios son más exequibles y pueden tener más pies cuadrados por su dinero. Otra cosa que tal vez vamos a ver, los altos precios de los alquileres, porque la inflación hace que suban los alquileres, cuando sube la inflación suben las tasas de interés, los alquileres también suben, y harán que esto traiga nuevos compradores. Personas que han estado rentando, si los números le hacen sentido, ¿verdad? Ellos van a buscar, van a hacer el análisis del buy versus rent, y van a buscar, evaluar que sus pagos mensuales se adapten a lo que ellos pueden pagar. No van a ver la tasa de interés, simplemente lo que evaluarán es su pago mensual, no la tasa. Buscarán la posibilidad de comprar con más down payment, buscarán ayudas, buscarán de, o sea, que se prestarán de su 401k, de familiares, para evitar pagos mensuales más altos. Siempre que las tasas suben o que hay crisis económica, se presentan nuevas oportunidades. Se abrirá una serie de oportunidades para personas que no podrán pagar sus hipotecas, lamentándolo mucho, por lo que posiblemente habrán remates bancarios o pre-remates bancarios. Otra, en las propiedades con bastante equity, que es lo que hemos visto que ha sido la tendencia recientemente, la gente se ha llenado de equity porque las propiedades han subido mucho o porque han comprado con altos down payment. No habrá remates bancarios, pero sí propietarios necesitados para vender rápido sus propiedades, para no perder el equity que tienen. Veremos precios de propiedades más realistas e incluso reducidos. Compradoras cash, como dicen, cash is king. Sí, todos cuando se abran oportunidades de propiedades descontadas, los que posean el cash serán los que van, se van a beneficiar más y tendrán más rápido acceso a estas propiedades. Experiencias de pasadas crisis. Compradores que han vivido otras crisis económicas estarán mucho más atentos a invertir en propiedades que se le presenten a buen precio. Son los que van a estar con las antenas así, buscando estas propiedades. Realtors, ojo, esto es muy importante, con experiencia o brokers con experiencia que los puedan apoyar los realtors que no lo hayan tenido, de recesiones económicas y inmobiliarias del pasado, serán de gran ayuda a compradores. Podrán compartir sus experiencias del pasado para lograr transacciones exitosas a sus clientes. El buen uso de las herramientas de los realtors serán de gran utilidad para apoyar a clientes, lo que posiblemente lidere a los corredores a lograr no solo representaciones de compradores, sino tal vez una doble transacción representando el comprador y el vendedor. Y esto con una gran herramienta que se llama Remind, que se hablará de ella también más adelante. La habilidad de un corredor también está siempre en poder apoyar y ayudar a sus compradores. Entonces, buscando, existen muchas maneras de ayudar a tus compradores. Solo desde conocer bien a tus prospectos para poder ver en dónde los encajas mejor o agregarle un valor. Existe, este es uno de los últimos programas que se llama Hometown Heroes, que se creó a raíz de la pandemia, por ejemplo, que son trabajadores de primera línea, todo lo que son bomberos, educadores, profesionales de la ciudad, los que se dedican a los cuidados infantiles, los militares o los veteranos. El gobierno les da un 5% del monto del préstamo o máximo hasta 25 mil dólares financiados a 30 años a 0% de interés. También le da asistencia en la inicial y los gastos de cierre, ahí tienen el website. Pueden preguntar después más adelante si quieren más detalles. Todos conocemos que por tradición existe el Florida First Time Home Buyer Firm. Hay muchos de diferentes tipos. Por ejemplo, también hay otra asistencia y ayuda que es el de los doctores, los préstamos a los doctores que pueden poner desde 0% de inicial hasta 10%. Los underwriters son mucho más flexible, no hay PMI y así como este, hay muchos más programas que no me corresponde a mí este tema, pero es importante que cuando representas a un comprador tengas la habilidad de poder averiguar qué es lo que le encaja más a esa persona. Le voy a dar brevemente, el tema de hoy no es cómo manejar compradores, pero sí es importante que le dé brevemente los puntos más claves. Lo primero, cuando tienes un comprador es identificar qué quiere comprar, en un primer hogar, o le creció la familia, o es un inversionista, o es un empty nested, o ya está reduciéndose. Importantísimo. Partiendo de esto, vas al segundo punto. Primero, presenta tus servicios, tu experiencia, tu habilidad, con una seguridad, que esos compradores digan, esta es mi persona, que vean el valor que tú agregas. Importantísimo. Si tienes la oportunidad de que te firmen un Bias Exclusive Rep Agreement, indispensable. Sé que todos nos dan miedo pedirlo, pero cuando un comprador ve el valor que tú tienes, te lo firma sin problema. Mucho énfasis en esto. Ojo, carta de precalificación hipotecaria y saber cuáles son los gastos de cierre. Yo he tenido compradores que tienen la plata para la inicial y ups, no me alcanza para los gastos de cierre. Y fue un error nuestro, no de ellos, porque no le hablamos con claridad al principio. Si no se han calificado, llévenlos a Mario o llévenlos a un corredor de hipotecas para que vean y no perdamos tiempo ni ellos ni nosotros. Analizar y estudiar las necesidades del cliente. Es importantísimo entender cuáles son sus prioridades. Es una pareja con niños chiquitos, tal vez les va a importar más vivir cerca de las escuelas. Verlos comparables. Es una persona que le importa vivir cerca de su trabajo. O ya es un retirado que quiere estar cerca de hospitales y de su y de su hobby, del golf, del tenis. Importantísimo poder analizar las prioridades de cada cliente. Presentarle las opciones disponibles. Obviamente siempre buscar en el MLS, tus office listings, tus listings exclusivos de The Club, que solo los tendrás en The Club. Muy importante. Esos van a estar antes de salir al mercado. Off market, pre-remate, remate. Hay una serie y luego presentárselos de una manera muy importante. El presentación es todo en esta vida. Después de eso, obviamente seleccionar y hacer las visitas, los tours, el proceso de negociación. Obviamente para eso nos contratan a nosotros. Somos los expertos. Ver con detalle esos contratos, los términos, las condiciones, las inspecciones. Uf, hoy en día se ven tantos disparates con inspecciones. Y tengo muchísimos cuentos que echarles inspecciones, pero eso lo haremos otro día en una clase especial para esto. Y obviamente acompañarlos en el cierre, acompañarlos en el walkthrough y darles siempre un detallito que te recuerde en un aroma 360 o cualquiera de estas cositas que después también podemos hablar sobre lo que es la gratitud. Importantísimo. Cuando estamos, conocer de dónde vienen nuestros compradores. La asociación de Realtors es fantástica para eso. Ahí hay muchos adecuados. Aquí ven los porcentajes de dónde vienen. Eso es información que todos ustedes Realtors tienen a la mano. Es importantísimo que siempre estén preparados y estudien su mercado. Aquí están las gráficas que encuentran otra vez en asociación de Realtors. Estos son que se vendieron en mayo del 22 versus el 21, los porcentajes de cambio de single family home, los retornos. No me quiero extender aquí. Las estadísticas indispensables. Otra cosa, después que terminan una transacción con un buyer, ellos están súper emocionados. Es el momento de pedirle un testimonial, un review en Google. Eso es oro para ustedes. No dejen de hacerlo. Ellos van a ser los embajadores para ustedes. Altamente recomendado. Sáquense su designación de representante del comprador acreditado. Eso lo hace la asociación. Creo que con tu membresía te incluyen dos gratis al año. No pierdan la oportunidad y amen a sus buyers. Cualquier pregunta a la orden. Gracias. Gracias, Carmen. Eso estuvo fantástico. Sé que trataste de hacer lo más posible en el tiempo que estaba permitido. Carmen, nos diste tantos detalles. Y en resumen, bueno, creo que tenemos unas cuantas preguntas que me mandaron directamente a mí. Una de ellas es, ¿cuál es la que puedes recordar que te viene a la mente, que pudiste trabajar con un comprador y de verdad te sentiste que tuviste un éxito increíblemente? Algo bien breve si nos puedes contar de eso. Claro que sí. Mira, me ha tocado, especialmente en los mercados recientes, que no había inventario. Me ha tocado tocar puertas. Me ha tocado ir a visitar. Y dices, tú, Carmen, broker. Sí, toqué puertas. Estuve en contacto directo con muchos de los corredores. La relación entre corredores es muy importante. Yo sé que existe personas que piensan que los corredores son tus enemigos. Todo lo contrario. Los corredores es el mejor asset que tú puedes tener. Y a través de mis contactos y amistades de otros corredores llegué a conseguir una propiedad off-market espectacular que logré cerrar esa transacción por esa relación. Con otro corredor amigo fui y él me dijo, te tengo algo off-market, no estoy seguro si lo quieren vender. Y fue una propiedad de 12 millones de dólares. Espectacular. Y si no hubiera sido por eso, no lo hubiera cerrado nunca. Así que creo que cuando tienes un comprador y te quieres desvivir por él y de verdad conseguirle, hay que moverse. Las cosas no caen del cielo. Llamar a todos tus compañeros, a todas las personas que tú conoces alrededor tuyo que de repente piensas que ni siquiera van a vender y tocar puertas todavía se utiliza. Así que no lo dejen de hacer. También tenemos otra pregunta que pregunta si hay alguna aplicación o un worksheet que se puede usar para calcular los gastos. ¿No hablan del pago mensual? Eso hay muchos. En online tú te metes y pones monthly, how to calculate monthly payment y te va a salir. Y miles de calculadoras financieras que te ponen cuánto es el monto financiero, cuánto es el down payment, cuánto es el monto financiero, cuál es la tasa de interés que se estima. Yo creo que Mario les puede hablar un poquito más de eso, pero es bastante sencillo. ¿Cuánto estimas tú que son los taxes? Si va a haber PMI o no va a haber PMI, que es Private Mortgage Insurance. ¿Cuánto crees tú que es el seguro? Y sí, claro que sí, son calculadores. Creo que la pregunta era para calcular los gastos de cierre. Mario va a hablar seguramente un poquito más de eso. Como dijo Carmen, por ley, cuando uno va a aplicar para un préstamo y también uno lo puede pedir antemano, le dan un estimado de lo que van a ser los gastos de cierre. Es importante porque como explicó Carmen, si eso no se entiende, es posible que entonces la transacción esté corta y entonces empiezan a tratar de sacar ese dinero de las comisiones, que no queremos eso. Eso es muy importante. Siempre todo lo que tenga que ver con dinero, al experto es a quien se le comunica y se le combina. Creo que el tema es... Es ideal que tú le hables a tu compañera de títulos, a tu contador y a tu abogado en cada especialidad, porque nosotros no somos ninguno de ellos. Sí podemos asesorar, pero lo más recomendable es el experto para evitar cualquier problema. Gracias, pero el tiempo, ¿no? Y al final seguimos contestando preguntas. Entonces, acuérdense, ustedes como Realtors tienen la responsabilidad de unir a todos los expertos para el beneficio de su transacción que vaya exitosamente y para todas las partes. Entonces, Mario, ¿estás conectado con nosotros? No se escucha todavía. Mario, ¿no se escucha? Ok. Entonces, vamos a trabajar ahora la parte de Giovanni, porque Giovanni va a hablar de los vendedores. Acabamos de oír sobre cómo abordar a los compradores. Vamos a hablar entonces con Giovanni Hernández, que es dueño de co-owner de la firma Fortex Realty, con más de 200 asesores entre Miami, Orlando y la América Latina. Más de 20 años de experiencia en bienes raíces y préstamos hipotecarios en Colombia, Canadá y Estados Unidos. Es un líder de equipos entrenando a más de mil agentes y líderes de equipos en estos países. Y nos va a hablar del tema muy importante de cómo abordar a los vendedores en este mercado. Le paso el micrófono a Giovanni. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a compartir aquí rápidamente. Bueno, ya Carmen nos explicó el tema de los mercados, de cuándo hay un mercado de compradores, de vendedores y mercado neutral. Entonces, no voy a hablar de eso. Voy a hablar es de cómo está, la gran pregunta que nos están haciendo ahorita es si estamos en un mercado de vendedores o estamos en un mercado de compradores. Nos están preguntando constantemente de si vamos a entrar en una como una recesión como la que tuvimos en el 2008. Y quiero resaltar, mi objetivo del día de hoy es resaltar lo que está sucediendo hoy, en este momento, en el mes de junio, en el mes de julio y lo que va a suceder en los próximos meses. Entonces, ya teniendo en cuenta el aumento de interés, el aumento en las tasas de interés que hemos tenido y por qué vamos a seguir en un mercado de vendedores. Y voy al final a mostrarles unos tipsitos de cómo podemos nosotros beneficiarnos de este mercado que todavía tenemos, aunque realmente no importa en qué etapa del mercado estemos. Si estamos en un mercado neutral, si estamos en un mercado de vendedores, en un mercado de compradores, siempre, siempre, siempre va a haber opciones para los realtors que estén preparados. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, voy a compartir aquí con ustedes datos de estadísticos del mes de junio. Si me están viendo, me están viendo bien ahí. Perfecto. Miren esto. En Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el promedio de días en el mercado en el mes de junio de una propiedad fue de 56 días. Y como decía Carmen ahorita, todas las, cuando el mercado, las propiedades duran en el mercado menos de cinco meses es mercado de vendedores. O sea que todavía en Miami-Dade, Broward y Palm Beach estamos en mercado de vendedores. Si vamos a Oceola County, Orange County, el promedio de días de una propiedad en el mercado es de 48 días. Si vamos a Lee County y Collier County, el promedio de días de una propiedad es de 54 días. Y si vamos a Hillsborough, Manatee y Pinelas County, el promedio de días de una propiedad en el mercado es de 56 días. Ok, quiero parar aquí un segundito y voy a tratar de hacerlo muy rápido, pero es porque nosotros como realtors no podemos ser emocionales con el mercado. Nosotros como realtors tenemos que tener la información, los datos exactos del mercado, porque es parte de los skills, de las herramientas que tenemos que tener para poder hablarle a los propietarios. Giovanni, ¿estás en mute? Giovanni, ¿estás en mute? ¿Aló, aló? Sí, ahora te oímos. Ajá. Ah, ok. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, no sé dónde los perdí. Que deben tener los skills. Ah, ok, perfecto, excelente. Entonces, estos datos que yo les muestro es porque es importante que nosotros cuando estemos hablando con los dueños para listar sus propiedades o que nos utilicen a nosotros, a cada uno de nosotros como su listing agent, nosotros no podemos entrar al juego de la emoción, al juego de la histeria en el que los propietarios están todavía. Porque en este momento todavía hay muchísimo propietario que está pensando que el mercado está frenético o está histérico como estuvo hace unos meses atrás. En este momento sigue siendo un momento idóneo para vender, solo que ya no podemos ni overprice las propiedades y tampoco podemos desestimar las ofertas que nos llegan. Porque ya hoy por hoy no necesariamente nos van a llegar 10 o 20 o 30 ofertas al listing que nosotros tenemos, sino que nos va a llegar una o dos o tres o cuatro ofertas. Pero el tema de, por ejemplo, de mandar ofertas por encima del asking price o el tema de mandar ofertas sin importar el avalúo, eso ya no es tan común. No es que no esté pasando, todavía está pasando, pero ya no hay ese frenesí, esa histeria que había hace unos días. Pero todavía sigue habiendo mercado, todavía sigue siendo un mercado de vendedores. Muchos dicen que se están haciendo menos transacciones. Giovanni, un momentico, nos mandaron un comentario. ¿Nos pueden decir, la audiencia, si pueden oír bien la presentación? Cualquiera persona en la audiencia, mandarlo por chat o quitarse... Ah, sí, excelente punto. Gracias. Ok, perfecto. Nos oyen de lo más bien. Gracias. Ah, ok, excelente, excelente. O sea, yo quiero anotar una cosa y de eso lo voy a hablar al final, es de que sí están habiendo menos transacciones en volumen total que en años anteriores, pero es porque el inventario sigue siendo muy bajito en total. En este momento estamos teniendo menos de la mitad del inventario disponible que en un mercado normal. Entonces, sigue siendo mercado de vendedores y va a seguir siendo mercado de vendedores por muchos meses. Y aquí voy a entrar a explicarles un poquito de por qué y de información que ustedes como realtors deben de tener. Datos que afectan al mercado en el estado de la Florida. Ustedes sabían que el 44% de los compradores internacionales pagan en efectivo. Si el comprador internacional está viniendo y está comprando en efectivo, es porque está entendiendo que la Florida es un mercado idóneo para invertir. Eso hace que haya demanda de propiedades. Eso significa que va a seguir siendo mercado de vendedores. Escuchen ese datico súper importante. Y yo me estoy enfocando principalmente en el mercado de la Florida, porque no todo Estados Unidos funciona igual. El 25% de todas las compras hechas por extranjeros se hicieron en la Florida. O sea, de cada mil propiedades que compran los extranjeros, 250 propiedades las están comprando en el estado de la Florida. O sea, la demanda. Estoy enfocándome a la demanda. Y esos son datos que nosotros como realtors tenemos que saber y tenemos que manejar. Miren esto, el 55% de las propiedades en Orlando son de renta, el 44% de las propiedades en Miami son de renta y el 45% de las propiedades en Tampa son en renta. Miren la gran cantidad de propiedades que son compradas por inversión. Si hay tanto con inversionistas. Giovanni, no te oímos. Parece que la conexión suya se ha congelado. Perfecto. ¿Se me fue la voz? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, gracias. Gracias. Gracias, Aileen. Gracias. Entonces, miren esos trastaticos. El 55% de las propiedades en Orlando, el 44% de las propiedades en Miami y el 45% de las propiedades en Tampa son de inversión. Eso es un dato supremamente importante y eso hace de que en el estado de la Florida y hablo del estado en general, si va a haber una recesión, vamos a ser los últimos en entrar en ella y cuando el mercado vuelva a cambiar porque los mercados entran y entran y salen, vamos a ser los primeros en salir en ella. Miren este datico. Se proyecta, para este año, en total, en los Estados Unidos, se proyectan alrededor de 6 millones de transacciones de real estate. Y más o menos un millón de transacciones de esos 6 millones van a ser hechas por los baby boomers. ¿Quiénes son los baby boomers y por qué los baby boomers son tan importantes en el estado de la Florida? Los baby boomers son las personas que nacieron después de la... Bueno, perdonen audiencia, está habiendo alguna dificultad técnica, parece que se la ha congelado la conexión. Giovanni, ¿nos oyes? ¿Estabas hablando de los baby boomers? Sí, estamos hablando de los baby boomers y el por qué es importante tener en cuenta ese mercado en el estado de la Florida. Y es porque somos un estado de retiro, somos un estado donde la gente se jubila, donde termina sus últimos años y hay mucha demanda de propiedades que los baby boomers están comprando o están vendiendo. Todos saben que la Florida en el 2021 fue el estado que más inmigrantes recibió. Y no me refiero a inmigrantes de otros países, sino también inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Eso es un punto muy importante. La industria tecnológica es cada vez más predominante. Y a lo que me refiero con eso es de que cada vez es más y más común que la gente pueda trabajar desde casa. Entonces, como cada vez es más y más común que la gente pueda trabajar desde casa, la Florida es un destino predilecto por los ciudadanos de Estados Unidos que quieren vivir donde hay sol, donde hay playa, donde hay un excelente clima. Entonces, sigue habiendo demanda muy alta y falta de inventario de nueva construcción. Yo sé que, por ejemplo, en ciudades como Orlando, como Tampa, a diferencia de Miami, hay cantidad de nuevas construcciones. Pero en términos generales, no hay suficiente inventario de nueva construcción que ayude a mantener el balance del mercado para que llegásemos a un mercado de compradores. O sea que todavía hay muchas razones por las cuales sigue siendo un mercado de vendedores. ¿Me están escuchando ahí, cierto? Sí, ok, perfecto. Bueno, y voy aquí a terminar rápidamente cómo aprovechar las oportunidades del nuevo ritmo en el mercado. ¿Cuál es el nuevo ritmo? El nuevo ritmo es lo que dije al principio. Ya no hay 20 ofertas para una sola propiedad, ¿cierto? Hay dos o tres o cuatro ofertas para una sola propiedad. Pero también muchos dueños están apelando o están utilizando el querer ser sell by owners. Ya hay muchos dueños como entienden o creen que el mercado sigue siendo histérico y frenético como estuvo. Hay muchos dueños que en este momento no necesariamente quieren utilizar nuestros servicios como realtors. Y esas son cositas que tenemos que asumir nosotros. Y es de que nos tenemos que volver expertos en uno o dos mercados. Una cosa es el enfoque que tenía Carmen de uno trabajar con compradores. Y cuando uno trabaja con compradores, uno tiene que ser el realtor orquesta. Tiene que manejar cualquier sector. Tiene que mostrar propiedades en cualquier sector o en fin. Pero si uno quiere tener éxito como listing agent, tienes que apuntarle a volverte un experto en uno o dos mercados, en uno o dos sectores, para que puedas, cuando tengas la oportunidad de hablar con esos futuros vendedores, saber del mercado. Saber qué está pasando en ese sectorcito, en ese barrio, en esa unidad o en esa ciudad, para que puedas generar credibilidad. Tienes que tener el perfil más completo posible en tus redes sociales. Porque miren, créanlo o no lo crean, quieranlo o no lo quieran. Cuando uno va y habla con un dueño, uno le deja su tarjeta al dueño. Y uno termina la reunión o la presentación del listing presentation. Y lo primero que hace el dueño es meterse en las redes sociales de uno para saber quién es uno. Para mirar cuántos seguidores tiene uno o para mirar cuántos posts. Giovanni, parece que el audio suyo se paró. Bueno, estamos en el tema de las redes sociales. Perfecto, entonces, tener su perfil, tener el perfil de ustedes lo más completo, lo más coherente posible, es demasiado importante. Crear su canal de YouTube. Miren, si nosotros hoy por hoy no nos diferenciamos dando conocimiento, brindando información, somos uno más del montón. Y esto va de la mano de que hay que tener un perfil en sus redes sociales correcto y coherente. Es porque los vendedores nos van a examinar. Los vendedores hoy por hoy son personas muy informadas. Y ellos lo primero que van a hacer es mirar quiénes somos nosotros, no solamente lo que nosotros queramos hablar o lo buen vendedor que somos a la hora de venderle algo o vender nuestros servicios. Los vendedores o los dueños de propiedades van a querer saber realmente quiénes somos nosotros. Hoy por hoy, como el mercado está cambiando un poquito y ya las propiedades no están como antes, que duraban 15 días o 10 días o una semana en el mercado. ¿Quieres? Giovanni, ¿estás teniendo alguna dificultad con el audio? Muchísimas gracias, audiencia, por su paciencia. Hay veces que estas cosas pasan dependiendo de la conexión de la computadora, en la oficina, en el edificio. Pero bueno, estamos hablando sumamente importante para los vendedores. ¿Ahí me escuchan? Sí, fantástico, Giovanni. Ok, perfecto. Entonces, voy a terminar. Ya voy a cortarlo porque estamos teniendo muchos problemas de internet. Miren, hoy por hoy les recomiendo una herramienta supremamente importante para obtener nuevos listings, es hacer open houses. Yo sé que para muchos es un método anticuado, pero yo llevo 24 años en esto y siempre ha funcionado y siempre funcionará porque les permite a ustedes. Olvídense de que vendan la propiedad en el open house. El open house es para ustedes tener la oportunidad de tocar la puerta de muchos vecinos, de otros propietarios que están en el vecindario y entregar su tarjeta. Que reconozca. Giovanni, ok, bueno, no podemos oír Giovanni. ¿Y generen conexión? Creo que... ¿Hola, hola? Sí, ahora está bien. Qué pena aquí. Bueno, y voy a terminar con el tema de todos en las asociaciones que todos tenemos, ya sea la de Orlando, ya sea la de Cape Coral, ya sea la de Miami, obviamente. Todas las asociaciones tienen esta herramienta, Remind. Y esa es una herramienta excelente, excelente para filtrar la información de los propietarios y poderlos contactar, ya sea con los postcards o ya sea por correo electrónico o ya sea llamándolos, porque Remind nos permite filtrar los teléfonos de los dueños que no están en el do not call list, que es muy importante. Vamos a... aquí en The Club vamos a dar una clase de eso próximamente, pero estos son como mis consejos para obtener mejores listings y que definitivamente seguimos en un mercado de vendedores. Bueno, fantástico, Giovanni. Muy buena presentación, muy comprensiva en todos aspectos. Nos encanta que hables que el realtor no se puede poner emocional, porque sabemos que el negocio de real estate, sea residencial o comercial, más que nada los residenciales, hay muchas emociones. Pero yo le digo que en la historia mía de comercial también hay muchas emociones, porque cuando lideras con muchas finanzas grandes, hay muchas emociones también. Es sumamente importante, muy bueno que nos recordaste de no ponernos emocionales, mantener a todo el mundo informados, calmados. Muy bueno de recordarnos de los baby boomers, que es una parte de la población muy grande en los Estados Unidos y también recordarnos que los compradores internacionales mayormente son compradores de cash, que eso ayuda mucho. Y también de las herramientas Remind y la otra es IMAP, que ayuda a filtrar de las ciudades donde viven estos compradores. Por IMAP puedes buscar, vamos a decir, Bogotá y puedes encontrar todos los dueños de propiedades en Bogotá y ahí mismo te puedes enfocar en trabajar con compradores y vendedores de esa área que le gustan las propiedades aquí en la Florida. So, con eso vamos a ver si podemos, próximo Mario, ¿nos puedes oír? Sí, me escucha en este viaje. Sí, perfecto. So Mario, vamos a entonces oír sobre la tasa de los intereses, que es sumamente importante para poder hacer las transacciones con los compradores y los vendedores, que es lo que hemos estado oyendo hasta ahora. Y bueno, sabemos que traes con usted una experiencia fenomenal y eres ganador de muchos premios y ha estado en el giro mucho tiempo y queremos oír mucho de la información que nos vas a dar. Te entrego el micrófono, Mario. Ok, primero que nada, disculpa la, no soy experto de Zoom por lo que ven, pero gracias al apoyo de Jenny y de Cristina pude lograr por teléfono. Y es un placer, un honor estar aquí con ustedes y compartir. Es decir, hubo una pregunta que quería comentar anterior sobre si hay una forma de calcular los gastos del cierre, un estimado. Si la hay, les recomiendo que no la usen porque cuando dan una información, pues que no están licenciados para hacer, eso causa dificultad después. Entonces las esperanzas hay que hacerlas bien la primera vez y es un tema que nosotros como prestamistas, cuando hablamos con los clientes y preaprobamos, no pre cualificamos, que es una gran diferencia. Pre cualificar quiere decir que le corrieron el crédito y lo que dijo por el teléfono el cliente suena bien. Pre aprobación dice que se le documenta todos los documentos necesarios para poder hacer el préstamo si tuviese una propiedad hoy. Quiere decir que cuando nosotros damos una carta de aprobación y al cliente sabe el pago, el interés, los gastos del cierre, cómo trabaja la transacción. Ya le verificamos los ingresos, el dinero capital que necesitan líquido para hacer la entrada y los gastos del cierre y reserva. Los bancos necesitan reserva en algunos casos, dependiendo el caso. Entonces ese dinero, toda esa documentación se debe de mirar antes que dar una carta de preaprobación y antes que ustedes empiecen a trabajar con el cliente. Obviamente hay que hablar con el cliente y mantenerlo embullado y todo, pero le aconsejo en un cash transaction. Si no hay fondo comprobado, no hay casa. Lo mismo con el cliente que está financiando. Si no hay carta de aprobación y ya se conversa todos los gastos del cierre en detalles, no deben enseñar casa. Es lo lógico, pero vamos a hablar pues de lo que me pidieron que hablar hoy, que es la inflación, las tasas y cómo, qué es lo que está pasando y cuál es el prognóstico hacia adelante. En el PowerPoint van a ver lo que es la inflación para simplificar la inflación en términos económicos. Significa que hay mucho dinero persiguiendo productos y servicios limitados. La inflación no es más ni menos que mucho dinero en la economía. Es bien. Esa es la forma muy simplificada y los bancos de reserva. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen dos herramientas para compartir el flujo de dinero en circulación y la economía súper caliente como la que tuvimos en el veinte veintiuno. Ellos pueden poner en marcha pólizas fiscales que cambian el interés disponibles a los bancos o monetariamente le pueden exigir más dinero en reserva a los bancos. Por lo que hemos visto este año, el banco de reserva escoge subir las tasas de intereses. Sabemos que la media, el público y todo habla del interés, va a subir, va a subir, va a subir y ha subido. Ahora el día veintisiete, en una semana, piensa en subirlo de nuevo. Cien basis points, que son puntos básicos. Eso quiere decir que un interés, vamos a decir el cinco y medio por ciento, va a costar un por ciento del préstamo para coger esa tasa. Entonces, el cliente que no quiere pagar un por ciento en un préstamo de tres mil, de trescientos mil dólares, que son tres mil, hay que subirle la tasa para cubrir esos tres mil dólares. Entonces ya estamos hablando cinco punto ocho, cinco punto nueve, tal vez el seis por ciento. Eso sí, los intereses van a subir. ¿Por qué van a subir? Porque la inflación está subiendo. Eso es cierto. También tenemos que mantener en perspectiva el interés de hoy comparado a la tasa artificial que tuvimos cuando COVID. Cuando COVID, el gobierno bajó los intereses de los bancos a cero por ciento, que en cual vimos las hipotecas al dos por ciento. El punto de referencia que uno mira, bueno, los intereses están subiendo. Sí, pero es que no era normal lo que pasó con el COVID. Tenemos que entender que antes del COVID los intereses estaban al cinco o al seis. Estamos llegando a un nivel estándar con lo que está en el mercado. En mi opinión, si no hay otro conflicto como la guerra de Ucrania, por decir, en los intereses del año que viene deben estar al seis, seis y medio. Eso es saludable y es lo que va a estar. ¿Y por qué? Porque sabemos que ya todo se está regresando a normal. Ya China pasó lo peor que iba a tener Europa está abriendo los aeropuertos, los viajes, las cooperaciones, los empleados están regresando a los trabajos. Todo se está normalizando, como que dice. En este chart que le estoy enseñando para que vean globalmente los últimos 30, tal vez unos 50 años tengo aquí. Pueden ver las tasas de intereses. Antes del 2008, la crisis que tuvimos, los intereses estaban como al seis por ciento. De ahí han bajado, bajado. Y pues lo que pasó aquí en COVID fue casi al dos por ciento. O sea que no es, no es historialmente, no es saludable estar aquí. Ya ven por dónde vamos. Ya vamos a llegar al seis. Creo yo que la semana que viene van a subir también. Pero qué tiempo llevamos nosotros en el negocio. Vamos a decir que los que llevan aquí más tiempo del año 2000, los intereses están de siete y media al cinco por mucho tiempo, hasta que pasó lo que se llama el mortgage meltdown. Eso no es tan malo tener interés al seis por ciento, creo yo. Le quiero dar una muestra qué significa eso monetariamente para que vean exactamente la diferencia. En el 2020, si había una casa con 300 mil dólares, al 2.75 representaba 1.460, ya incluyendo 4.80 de taxes y seguro. ¿Qué tipo de ingresos necesitaba esa persona o esa familia para calificar el mensual? 3.650. Hoy, ya con 41 por ciento, pues sabemos que las casas han subido 41 por ciento. Esa misma casa vale 4.23. A este interés de hoy, al cinco y medio, estaría mirando un pago mensual de 2.471, ya asumiendo los taxes y seguro de hoy. Ya ves que los taxes y seguro suben también. Pero el pago mensual tiene que ser 6.000 dólares. Ya es algo distinto. Y para el año que viene, si esa misma casa sube de precio a 1.450, porque no va a subir tanto como ha subido, al 6.5 que tal vez el mercado que vamos a tener, sería un pago de hipoteca de 3.454. Ya incluyendo los taxes y seguro. Le demuestro los ingresos mensuales para que vea la diferencia. Cuando había COVID, esa casa que valía 3 por ciento, 300 mil dólares, 2.75, solamente apenas se necesitaba 4 mil dólares para calificar. Ahora esa misma casa, con este interés, con el valor, necesitamos 8.600. La razón, bueno, aquí ya ves que esa casa, 3.400, pero qué es lo que vale esta casa a rentar en el modelo. Esta casa de 4.50 sería una casa de 3.2, ustedes la saben mejor que yo. Pero esa casa hoy en día para rentarle vale de 3.000 a 3.500. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para cómo te diría, defensa, o sea, cómo podemos trabajar en este mercado? Si nosotros educamos y comunicamos con el cliente, como ustedes estaban hablando, Carmen y Giovanni, si le explicamos al cliente una comparación, si vas a rentar, te va a costar casi lo mismo que comprar hoy en día. O sea, no se pueden enfocar mucho en el interés. Desafortunadamente, la televisión y mucha gente se enfocan en el interés, pero lo que tienen que hacer es pagar el pago mensual y buscar cómo, dónde caen ellos con ese pago mensual, qué pueden hacer ellos mensual. El interés no es tan importante como el pago mensual. La renta en su... También dejarles saber que la renta en su unido casi un 35% y van a seguir subiendo, no van a bajar. Las hipotecas fijas por 30 años. No hay cambio. Cada 12 meses no hay que renovar a lo que esté el mercado. El interés ya queda fijo por 30 años. La renta, cuando la tienen que renovar el año que viene, va a ser lo que sea el mercado. Y sabemos que eso va a seguir subiendo. Entonces, lo que se puede hacer es un análisis, educar al cliente. Mira, estas son las opciones. Rentar o comprar. Y ayudarlo, porque muchos piensan que no pueden ser propietarios. Hoy en día, creo yo, mejor dicho, no creo, pero he visto que comprar una propiedad y coger un préstamo hipotecario es más fácil que lograr una renta. Yo he visto los requisitos de los rental agents. Quieren tres veces los ingresos. Quieren crédito de todo el mundo en la casa. Increíble lo que están pidiendo. Los underwriters no piden tanta, tanta información. Otra cosa que se puede. Eso también es para cuando estamos hablando de personas que quieren comprar las casas primarias, que la van a vivir. Otro mercado que hablaron ahorita son los inversionistas. Los inversionistas es un mercado que no se puede ignorar y están muy, muy activos en porcentaje de compras y de transacciones. Los inversionistas miran los intereses mucho también, pero las rentas están tan altas que deben de invertir dinero porque las rentas van a cubrir las hipotecas. El interés no es tan importante, lo que les quiero decir. Es decir, sea long-term rentals o short-term rentals, las rentas están cubriendo los pagos mensuales. También lo que podemos es empezar a hablar de interés ajustable. Yo sé que hemos estado en una época donde siempre los intereses, bueno, regresando a lo de COVID, un interés, punto de referencia, 2%, ¿cómo me vas a dar un 5% ahora, un 6%? Bueno, está la economía como está, pero también si el cliente... La mayoría de los préstamos se pagan hoy en día en 5.2 años. Antiguamente eran 7 años. Ese número ha bajado significantemente. ¿Por qué? A los intereses bajar tanto, muchas personas refinanciaron más 7, 8 meses después de comprar la casa. Eso engaña un poco, pero por general las hipotecas se liquidan, sea por venta, por refinanciamiento, un promedio de 7 años. La palabra ajustable no puede ser tan difícil o tan mala, porque las tasas, como ves, por 5 años las puede tener 4,5. Por 7 años, que es el promedio, a verás, hay 4.74, y 10 años, 4.93. Otra cosa que es para los extranjeros, los intereses de los extranjeros que están acostumbrados a lo que es ajustable por 5 años, 7 años, todavía está atractivo al 5.5. Los extranjeros uno piensa, oh, va a ser mucho más alto. No. Ellos califican y los intereses están bastante atractivos para ellos. También como habló Carmen, que se pueden traducir los Down Payment Assistance Programs. Eso también alivia el PMI, porque recuerden que si no das el, hoy en día, 10%, hay programas con 10% nada más, vas a tener PMI. Y para poder bajar el pago mensual, cuando están mirando el interés mucho, pueden ver, bueno, el pago mensual, ¿qué me hace? Si te puedes quitar el PMI, el pago te va a ser mucho más razonable y puedes comprar casa, más casa. Y hay programas como el Hometown Heroes y también siempre se puede pagar el interés por adelantado. Hemos hablado que el mercado ahorita todavía es un seller's market. Cuando las cosas cambien, sí cambian, siempre se puede hablar con el seller para ayudar a bajar los closing costs. Es un mercado que no estamos ni cerca, pero les menciono que en el pasado lo que yo he visto cuando ha sido un buyer's market, hay cooperación de los vendedores para ayudar a bajar los intereses. Mario, tenemos unas cuantas preguntas. Si nos gusta la interrupción un momentico antes que sigas, nos están preguntando si vale la pena hacer un buy down para nuestros clientes. Y tenemos dos preguntitas más después de esa. El buy down es algo que igual que los autores va a entrar a las conversaciones. Cada caso es case by case. Cada caso es canalizar y hablar con el cliente. Lo que yo hago personalmente, cuando me siento con cliente, yo le doy tres o cuatro opciones. Trato de no darles mucho para no confundirlo, pero yo le doy las opciones. Y una de esas opciones que vamos a hablar ahora que está el interés como está, es los buy downs. Es un análisis que se debe analizar, pero no le conviene a todo el mundo. Sí, esto yo sé que cuando yo hice mi estudio de maestría en finanza y en real estate, cuando uno tiene que hacer ese análisis, porque hay veces que dependiendo en el costo del buy down, es favorable hacerlo y otras veces no. So, bueno que mencionaste de hacer ese análisis. Otra pregunta que tenemos es los inversionistas internacionales. ¿Qué es lo que recomiendas para ellos? ¿En qué sentido? Para los préstamos. Bueno, yo llevo 29 años en este negocio y tal vez puedo contar con una mano cuántos inversionistas extranjeros han comprado con 30 años fijos. La mayoría quieren el 5 o el 7 por ciento. ¿Por qué? Porque tienen capital que tal vez están tratando de traer para acá poco a poco y por eso que necesitan el préstamo. Eventualmente liquidan la deuda. También tengo muchos extranjeros que compran en cash y después al mes hacemos el delay financing, que se les saca la plata para que ellos puedan utilizar esa plata para comprar más propiedades, pero ya pasaron el dinero para acá. Una vez lo tenían ya aquí. O sea, hay mucha forma. Lo que yo hago es que yo escucho lo que el cliente está pensando, lo que quiere, porque yo puedo tener un cliente de Argentina que está pensando algo y otro de Ecuador que está pensando otra cosa. Puedo tener un cliente extranjero que ya tiene cuatro propiedades y está pensando conseguir otra. Le podemos hacer un cash out en las propiedades aquí para que no tenga que ni tocar el capital de ellos. O sea, todo es una conversación. Opciones hay, pero hay que ver qué es lo que es mejor para cada cliente. ¿Y crees que para los compradores internacionales es mejor comprar una propiedad usada o comprar en un proyecto nuevo? Muy buena pregunta. Yo le dejo esa parte a los realtors. ¿Por qué? Porque yo en sí, es igual que los closing costs. No es una área que yo sé, conozco o debo estar conversando. Pero yo sé que hay muchos incentos con los developers que hay que pensarlo. Pero yo no toco esa parte mucho. También quieren saber esto, la parte ajustable. Cuando mencionaste de los programas ajustables, ¿qué a menudo se ajustan los intereses? Repito la pregunta. Los programas financieros que son ajustables, ¿cuándo y qué a menudo se ajusta la tasa de interés? Ok. Los programas ajustables es opcional y son variables después de un tiempo. Es fijo por los primeros tres años, cinco años, seis años, perdón, siete años o diez años. Mientras más tiempo esté fijo el interés, más alto es relativamente un octavo, un cuarto, más o menos por cada cambio. ¿Qué significa eso? Si un cliente hace un préstamo hoy por cinco años fijo al cuadro punto siete, el mes sesenta y uno, después del cierre, el interés se hace un ajuste a lo que esté el mercado con limitaciones. El primer ajuste tiene un límite, vamos a decir, de un seis por ciento. Si el mercado sube al diez, lo más que le puede subir es el diez punto siete. O mejor dicho, si el interés en el mercado está al quince, que no ha estado y no va a estar, puede subir. El primer ajuste es más alto siempre, pero después cada seis meses, bueno, el extranjero cada año es a dos por ciento lo más que le puede bajar o subir. Pero lo mínimo que puede ser el interés sería el interés que es ahora cuando abre, cuando se hace el cierre. Eso no es que el interés si baja el dos por ciento otra vez, si hay otro cover, ese ese préstamo no le va a bajar el dos por ciento. El 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 piso es el con el interés que empieza, pero en el que si eso pasa puede refinanciar. Fantástico, Mario. Muchísimas gracias. Creo que nos diste hasta la tabla que nos diste historial, enseñando yendo años para atrás. Como hablamos, estamos hablando de los ciclos y actualmente lo que explicaste es el correcto. Antes de la pandemia estábamos en unos intereses más balanceados y bueno, en la pandemia bajaron sumamente y también sabemos que si miramos veinte y cuarenta años para atrás, los intereses estaban mucho más altos, pero siempre, siempre van a haber inversionistas, siempre van a haber compradores de propiedades, porque como mencionaste Mario, siempre se puede refinanciar y como Carmen había mencionado, los compradores algunas veces comprarán propiedades más chicas o pondrán más down payment. Y también como Carmen mencionó de los compradores de que tienen más de cincuenta años y los baby boomers, normalmente esas personas tienen mucho equity y hasta pueden poner down payments más grandes. Los intereses altos a lo mejor no los afecta tanto o compran en cash. Bueno, entonces ahora vamos, muchísimas gracias otra vez Mario y vamos ahora a hablar con María Cristina Valencia, que nos va a hablar de un tema también sumamente importante, que es cómo sobresalir antes de la competencia en este momento de transición y hablarnos sobre también del club, un grupo exclusivo de real estate. y María Cristina Valencia es dueña y broker de REST Real Estate Solutions. Es única broker con la certificación ICT de la constructora más grande del mundo, Lenar. Ha entrenado más de 500 agentes inmobiliarios y primer broker en recibir la detención de BIT Platino de Lenar Internacional. Con eso le paso el micrófono a María Cristina. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, buenísimo. Entonces, estamos con el tiempo corriendo, tenemos todavía Vicente que va a cerrar esta conferencia de una manera magistral, así que voy a tratar de hacer esto lo más breve y dinámico posible para todos los que están aquí, independientemente de que tengas cero días en el mercado de bienes raíces. Yo sé que hay muchos que están aquí nuevos o que tengas mucha experiencia. Es muy importante entender qué tenemos que hacer para sobresalir frente a nuestra competencia, partiendo de cuál es la diferencia entre cosas que todos tenemos, ¿verdad? Todos los agentes somos ríos, todos, todos tenemos la misma licencia de bienes raíces. Tenemos todos el mismo acceso al MLS en cualquier board que tengamos, ya sea Orlando, Miami, etcétera. Tenemos o no el mismo acceso a todas las clases, a mismas clases que nos presentan el board de Realtors y todas las clases de designaciones, como estaba hablando Carmen, que son designaciones excelentes. Tenemos el mismo acceso. Vivimos en el mismo sitio, en los mismos condados, donde quiera que vivas, estamos en las mismas zonas de cultivo y todos tenemos que pagar el fee mensual del MLS o el fee anual que tenga tu broker. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer sobresalir? Si básicamente todos tenemos acceso a lo mismo, hay algo que nos va a hacer sobresalir. Y esa diferencia es entre ser un profesional, un consultor ordinario, o ser un consultor extraordinario. Y esa diferencia se define en una sola palabra. Y esa palabra se llaman los detalles. Tú tienes que diferenciarte de tu competencia en los detalles. Ahora, ¿los detalles en qué? Primero, en la educación y certificaciones. No solamente la educación que te puede dar tu broker, el board de Realtors, y todas las certificaciones que puedas tener representando a vendedores, representando a inversionistas, representando a compradores, sino llevar tu nivel de educación más alto. Eso es lo que has estado pudiendo experimentar con todas las clases que te va a ofrecer el board, el club que ya te ha dado, como las clases de Vicente, como las clases de inteligencia emocional, y ahora certificaciones que ustedes van a poder obtener de manera de MBAs, de maestrías, en liderazgo y en negociación que van a venir gratis para ustedes. También tienes que tener conocimiento geográfico. Lo que decía Giovanni. Si tú quieres hacer un listing agent, tú tienes que conocer exactamente tu zona geográfica y lo que está pasando en la zona. No solamente conocer el barrio, sino lo que viene, los centros comerciales, los hospitales, todo lo que está pasando. El conocimiento demográfico es clave para hacerte distinguir. Demográfico es qué tipo de personas viven en esa zona, cuál es el nivel de adquisitivo que tiene, si son familias, si son millennials, si son baby boomers, cuál es la demografía, si son más latinos que americanos. Ahora en Bricol la cosa ha cambiado muchísimo. Tú te subías a un elevador en un edificio de Bricol en el Icon y veías mucha gente latina. Ya no. Te subes al elevador y hay mucha gente de Estados Unidos, de Filadelfia, y la demografía de esa zona está cambiando radicalmente. Tienes que tener conocimiento económico. Nosotros en Bienes Raíces nos basamos por la economía de este país. Entonces, si no entendemos cómo funciona la economía, no vamos a poder estar sobresaliendo a la competencia, ni anticipándonos a los cambios, que es lo que estamos haciendo ahora. Tienes que tener además preparación, coaching. No vas a poder crecer si no te dejas enseñar o aprender de alguien que sabe más que tú. En todas las áreas de la vida. Tenemos que empezar por ser gente teachable, que tenemos que estar ávidos por estar aprendiendo cada vez más de los que están alrededor nuestro. Otra cosa que es fundamental para sobresalir de la competencia, que sobre todo en Miami es este tema de la etiqueta y la puntualidad. Y empezamos este webinar diciendo que estamos súper orgullosos de todos ustedes, porque todos estaban aquí justo antes de la hora. Y eso marca una gran diferencia frente a tu competencia y frente a tus clientes y al cliente de la competencia. Muchas veces a mí me ha pasado que yo he ganado un nuevo cliente porque el realtor, que lo representa a él o a ella, no llegó. Simplemente no llegó a ver la propiedad. Y esa persona se sintió no bien representada. Y te piden después tu tarjeta y te dicen, mira, mi realtor siempre llega tarde o no se asoma. Y ese tema de la puntualidad es básico. Otra cosa que tienes que tener en cuenta para sobresalir es la cultura corporativa. No solamente del bróker o de la oficina donde tú perteneces, sino tu propia cultura corporativa como empresario, partiendo de que cada uno de ustedes es empresario. Ustedes no tienen un trabajo, ustedes tienen una empresa. ¿Qué imagen, qué cultura quieres tú tener? Y eso se va reflejado, como dijo Giovanni, en sus redes sociales, en todo lo que hagas. Tienes que tener una cultura que te defina quién eres como profesional y que te distinga. Servicio de excelencia, por supuesto. Por supuesto que tenemos que exceder la milla, ¿no? Como dije, la milla extra. ¿Qué más puedo hacer por mis clientes? Todos los recursos que tú les puedas ofrecer. Yo digo que a nosotros nos pagan por resolver problemas. Mientras más grande es el problema, más nos pagan, porque nos ven como este aliado, este consultor que les va a resolver cualquier cosa. Y parte del servicio es tener muchos recursos y ustedes los van a poder tener en todas las gamas aquí por ser miembros del club. Presentaciones personalizadas. Carmen decía eso. La presentación es todo. Si van a tener un cliente, un comprador, un vendedor, pues no llegar sin nada. Llegar con un paquete hecho a la medida para esa persona. Te toma 10 minutos imprimirlo. Pero la diferencia que tú vas a hacer frente a ese cliente es grandísima. Con una etiqueta, con una carpeta, todo muy bien detallado, con una introducción. Desde los e-mails que le mandas a la persona, de cómo te diriges a la persona, a la agencia de título, todo eso hace que el cliente se sienta una prioridad. Que sea tu prioridad y que se sienta muy bien servido. Otra cosa es el, bueno, ya hemos hablado, el manejo de imagen en los medios sociales es básico. ¿Por qué? Porque hay una frase que ahora se sabe mundialmente, ¿no? Lo que se queda en el internet, se queda en el internet. No lo puedes borrar. Y eso, como decía Giovanni, te van a buscar en las redes, van a saber, van a ver qué es lo que estás haciendo. Y tu imagen y el manejo que tú tengas, tanto en tu red profesional como en tu personal, va a marcar una diferencia grande. Tienes que tener presencia omnipresente, de esto lo vamos a hablar en otro slide, para que me entiendan un poquito más, ¿qué quiero decir? Tienes que ser embajador de tu comunidad. Nosotros somos los que conocemos todo lo que está pasando en la ciudad. Son los que nos preguntan todo. ¿Dónde voy a cortarme las uñas? ¿Dónde me llevo el perrito? ¿Dónde hay un hospital? Y si tú sabes, y eres parte de tu comunidad, visita a los negocios. Crea networks con tu propia ciudad. Puedes referir a gente, y la gente, porque tú estás simplemente refiriéndole a alguien a ese negocio, te van a recordar. Te vuelves como este embajador, como la persona, la persona pública, si se puede decir, frente a tus clientes. Y eso te va a hacer sobresalir, sobre todo en tu zona de cultivo. El servicio a la comunidad, creemos que es súper importante, porque nosotros, a veces que estamos siendo bendecidos por la ciudad que trabajamos, porque trabajamos en ella, porque hacemos todas las transacciones en ella, ¿por qué no dar de regreso a la comunidad? El concepto de pay it forward, ser agradecido es tan importante. Y al tú tener una vez cada trimestre un servicio en la comunidad, con tus colegas, con tu familia, y hacerte presente, se va a sentir que tú eres un consultor de otro nivel. Los testimoniales, lo que decía, creo que fue Carmen también, colectar los reviews, los mensajes de tus clientes, es fundamental. Y se nos pasa muchas veces, yo peco de eso muchas veces, que me olvido de pedir el review, me olvido de pedir un testimonial, o un video grabado, o lo que sea, pero a medida que tú vas coleccionando todos estos testimoniales, va subiendo tu categoría como un profesional. Y por supuesto, no nos podemos olvidar nunca de hacer follow-up, porque eso es básico. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que un cliente que le vendimos la casa hace 5 años, después te dice, ah, ya vendí, compré otra, y compró otra con otro, con otro realtor. Y uno dice, no lo puedo creer, ¿cómo pasó eso? Bueno, pasó por esto, porque no tuvimos ese detalle de seguir haciendo follow-up, y manteniéndonos en contacto siempre con nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la primera parte, esto de la información, de todo el conocimiento demográfico, geográfico, y de las zonas. Estas zonas de cultivo, mientras más información tú tengas de lo que estás haciendo, las cifras de precios por pies cuadrados. Mario lo habló un poco, Giovanni lo habló un poco. Ustedes tienen que ser expertos en esto, usando Realist, IMA, Remind. Tenemos tantas herramientas que nos permiten tener estas cifras, como si te supieses tu número de seguro social. Tienes que saber de cuál es el promedio de pie cuadrado ahora en el Doral, en Brickle, en Miami Lakes. Son cifras que tienen que estar frescas para que tú puedas tener una conversación de alto nivel con los clientes que estás teniendo. Los índices de afordabilidad a nivel de la economía. Los índices de afordabilidad en Miami ahora han cambiado muchísimo. Si es que me preguntan qué es el índice de afordabilidad, lo que eso dice. ¿Qué tan fácil o cuánto dinero tienes que tener en una ciudad para vivir en esa ciudad? Ese es el índice. ¿Y qué pasó con Miami? Miami es imposible. Con lo que gana la gente, el promedio del sueldo medio versus el promedio de renta media, es imposible. El índice de afordabilidad ahora está muy, muy, muy por debajo. Y es cuando las personas tienen que emigrar, tienen que salir de la ciudad. Y esos son datos económicos que nosotros como agentes de bienes raíces tenemos que tener de todas las ciudades. Los índices de absorción. Eso es lo que calcula cuántos días se demora el mercado en absorber. Si yo tengo tanto número de listings y tengo tanto número de compradores en esa zona, ¿cuántos días se va a demorar en absorber? ¿O para cuántos días o meses hay el mercado? Y de eso lo habló Carmen y lo habló Giovanni. ¿Cómo calcular eso? Les vamos a enseñar con todas estas clases para que ustedes sean expertos en el tema. Por supuesto, tener cifras de lo que es el ADR en las rentas cortas. El ADR es el Average Daily Rate. ¿Cómo calcular el Average Daily Rate? ¿Cómo manejar eso para calcular el retorno de una inversión? Sobre todo en esos clientes internacionales que quieren rentas cortas, llámense Airbnbs. Las cifras de ADR son fundamentales para poder calcular el ROI. Y eso es una clase que les daremos cuando hablemos de cómo abordar inversionistas de extranjeros. Ok, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Qué no pasa en la pantalla? Ok, entonces, como decíamos, la información es poder. Estos son ejemplos que ustedes pueden tener en presentaciones personalizadas. Por ejemplo, cifras de ADR en la ciudad de Miami. Ese es el costo por noche. ¿Cuánto se cobra por noche en los hoteles? No solamente Miami, lo pueden sacar de Orlando, que es un mercado grandísimo. Pero si tú tienes este tipo de información en tu presentación, te va a sacar a otro nivel de tu competencia. Otra información valiosísima es lo que está pasando a nivel geográfico, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el Hyperloop Miami de Orlando, el tren rápido de 25 minutos? Se está hablando ya que este tren va a estar disponible este año, 2022. Y esto va a ser una súper noticia en todo lo que tiene que ver con inversiones en la Florida. Ya se venía hablando desde el 2018 con la primera etapa de Miami a West Palm Beach. Ahora supuestamente ya termina en la segunda fase, que es Miami hasta Orlando. Y la tercera fase va a ser hasta Tampa, que la comienzan a proyectar desde el 23 para arriba. Ahora, estos datos ustedes tienen que aprender a manejarlos de mucho nivel y muy rápido tenerlos en su mente. Esto es como un overview corporativo, que lo pueden hacer también para sus presentaciones. El precio de una propiedad, cuánto es el costo por metro cuadrado, porque en Latinoamérica se ve por metro cuadrado, por lo tanto, cuánto es el retorno en distintas zonas, Orlando, Doral, Aventura, Baltimore, etc. A esto es con lo que me refiero, con lo que información es poder. Ahora, hablábamos también del coaching, de la cultura corporativa, de la puntualidad de los recursos. En coaching tienes que rodearte de expertos y aprender de alguien que sepa más que tú. Eso es básico en esta carrera. Nunca, nunca dejen de aprender. Nosotros que somos brokers y estamos ya por 15, 20 años en la industria, seguimos aprendiendo. Y lo vamos a seguir haciendo porque no hay manera de mejorarte a ti mismo si paras de aprender. Hablábamos de la cultura, tienen que tener valores no negociables. El código de ética de ustedes tiene que ser como una tabla. No se puede mover, no lo pueden negociar. Eso habla de tu carácter. Y por lo tanto, tu presentación, servicio corporitario, comunitario, todo parte de ser de tu cultura como profesional y como empresario. La puntualidad, ya habíamos dicho, es básica. Siempre yo les recomiendo que hagan el preview de las visitas. Sobre todo si no conocen la zona. Si es la primera vez que van a enseñar una zona, tienen que ir antes, no con el cliente. Vayan solos, hagan un preview de lo que van a ver, de los listings, ya conocen, y luego van con el cliente. Y siempre cuando vas a reunirte con un cliente, tratar de llegar de 5 a 10 minutos antes. Es preferible que te sientes a tomarte un café esperando a tu cliente a que tu cliente te espere a ti. No dejen que eso pase nunca. Y poder aprender también a manejar tu tiempo. Es básico como empresario tener skills, herramientas de time management. Me parece que eso es una muy buena clase que también les podemos ofrecer. Cómo manejar tu tiempo, cómo optimizar tu tiempo, cuáles son las mejores horas para hacer llamadas, cuáles son las mejores horas para hacer trabajo administrativo. Y los recursos que estábamos hablando, que tú le puedes ofrecer a tu cliente, tienen que ver con todos los contactos con los constructores, los desarrolladores, los vendors, cómo son las agencias de título, cómo los prestamistas, los inspectores, todos los suppliers que podemos tener como Aroma 360, qué podemos darles a nuestros clientes. Todo eso te va a sacar del nivel, porque no es lo mismo darle a tu cliente una botella de vino en el cierre, que darle un diffuser de Aroma 360 con un aroma personalizado que tu cliente se va a acordar de ti toda la vida, simplemente porque le hiciste un regalo muy distinto que sale fuera del montón. ¿Ok? Acerca de la presencia omnipresente, Giovanni también lo topó, y es que ahora, queramos o no, y yo parto de ese principio porque a mí no me gustan las redes sociales, no me gustan, no me siento que son, que soy yo, ¿verdad? Pero no tengo alternativa, ¿por qué? Porque soy consultor inmobiliario, soy un profesional, entonces me guste o no me guste, tengo que aprender a hacerlo y hacerlo bien. El secreto es hacerlo bien. No es poner contenido personal, ni de qué almuerzo esta mañana, ni nada de eso, sino darles tips a nuestros clientes, que sean de valor, que cuando vean tus redes sociales, aparte de que sea agradable, y tengas un bonito post y la imagen corporativa, que todo tenga un color, que tenga una secuencia, ¿verdad? Que le estés dando información. Y, ¿por qué no? Cosas motivacionales, nuevo restaurante en Miami, nuevo centro comercial, eso es válido. Pero, ayúdense de un profesional en el tema. Yo siempre digo, zapatero a tus zapatos. Y si no somos profesionales, hay muchos que nosotros les podemos ayudar con el club que les ayuden a hacer su contenido. Porque el contenido aquí es básico, ¿verdad? Que te van desarrollando y tener esta presencia omnipresente quiere decir que estás en todo. Que por donde sea que tu cliente te vea, vas a estar ahí. Yo era de las personas que decía, TikTok, no, por favor, no, TikTok, no sabía ni qué es lo que era, ¿verdad? Pero ahora TikTok está cambiando, es una plataforma que está cambiando con contenido de valor. Y si tú pones videos o reels de contenido de valor, se va a ir a un grupo específico, a un nicho específico de la audiencia que te quiere seguir y por supuesto el canal de YouTube. YouTube es el segundo buscador más grande ahora del planeta. Entonces, si no tenemos contenido en YouTube, estamos perdiendo una gran cantidad de personas que nos pueden encontrar. A esto es a lo que me refiero con presencia omnipresente. Si quieres sobresalir, tienes que estar ahí y si eres igual que yo que no te gusta mucho esto, pues usa un profesional que te ayude y te arme tu contenido en todas tus redes. Los servicios personalizados, lo dijo Carmen y no lo pude haber dicho mejor, es todo. ¿Cómo tú te vas a presentar ante tu cliente? ¿Qué le vas a dar a tu cliente? Y cuando alguien preguntó aquí también acerca de información de Mario, dijo que no somos expertos y no podemos hablar de ciertos temas porque nuestras licencias y si no, Aileen me corrige, son vetadas. No podemos dar cierta información que tenga que ver con intereses, con cierres, con los documentos de cierre o con contadores y por información impositiva fiduciaria. Pero sí puedes hacer servicio personalizado con un portafolio de inversiones o de compra hecho a la medida para tu cliente según lo que esté haciendo y Carmen lo topó. Tienes que tener esa entrevista con tu comprador, los planes de financiamiento, para eso te apoyas con un profesional como Mario, estrategias de venta, si es que es un seller, ¿cómo vas a presentar la estrategia? Fase 1, fase 2, fase 3, ¿qué vas a hacer? Open houses, flyers, fotografía profesional, todo esto tiene que estar en una presentación personalizada, la asesoría legal, nosotros como club te vamos a dar todos los accesos a abogados, no solamente de inmigración, sino que también te pueden ayudar contadores especializados para clientes internacionales con todo lo que es asesoría contable impositiva. Tú no lo vas a hacer, pero se lo vas a dar en tu presentación con la información del profesional que trabaja contigo en equipo para esto y lógicamente un tema que sigue siendo muy interesante que son las visas de inversionistas para obtener la residencia. testimoniales. Testimoniales, traten de tenerlos en cualquier tipo de plataforma, reviews, en sus medios sociales, en emails, lo que sea, para que después puedan tener parte de su presentación a los clientes dos o tres testimoniales de clientes que ustedes hayan trabajado, es muy importante. Ahora, hay una persona que nos preguntó por ahí cómo pertenecer al club, es Marlene, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, si estás en esta invitación, en este webinar, ya eres parte del club. Nosotros, los brokers que somos parte del club, tu broker, al ser miembro del club, inmediatamente todos los realtors forman parte de este club exclusivo de bienes raíces que hemos creado específicamente para ustedes. Muchos de ustedes ya nos conocen, ya sus brokers les han hecho las presentaciones. ¿Qué es The Club? Es un club exclusivo de bienes raíces que tenemos el gran honor que han venido de haberlo creado para ustedes y muchos de sus brokers como Giovanni es parte de nuestra junta directiva. Somos un grupo de brokers que queremos lo mejor para nuestros agentes y sus clientes y por lo tanto creemos en el valor de trabajar en equipo como ustedes lo han visto el día de hoy para brindar los mejores recursos en capacitación, desarrollo personal, productividad y servicio al cliente. Tenemos un alto respeto por la integridad, la honestidad y la ética profesional. son valores que nos caracterizan no solamente como personas sino como profesionales y estamos muy agradecidos y queremos en el concepto como les decía de Pay It Forward de dar de vuelta a nuestra comunidad en servicio y por lo tanto nos hemos unido con organizaciones sin fines de lucro a las cuales les vamos a poder bendecir y ayudar porque como dice Helen Keller solo podemos hacer muy poco pero juntos podemos hacer mucho podemos hacer un gran gran impacto no solamente con nuestros clientes y con nuestros negocios personales que vayan creciendo sino en nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo te puedes beneficiar del club? El club te ofrece citas privadas y confidenciales con cualquiera de nosotros con cualquier tema que tú tengas de interés que tal vez tu broker está de viaje no sabe no conoce o no es un experto tienes acceso a cualquier miembro del club para tener una cita privada confidencial podrá hacernos cualquier tipo de preguntas. Queremos estar ahí para armar tu plan de negocios en eso también nos ayuda muchísimo el ING como nuestra directora de educación si tú no tienes un norte o no sabes a dónde ir no vas a llegar a nada entonces parte de este compromiso nuestro es que tú sepas exactamente qué es lo que quieres hacer cómo quieres hacerlo y cómo llegar a eso y aparte de tu business plan pues vamos a tener clases específicas como dijo Giovanni cómo utilizar Remind de la mejor de la mejor manera cómo hacer un open house que sea súper exitoso para que puedas tener listings de ese open house todas esas clases van a ser individualizadas pero todo esto que te podemos ofrecer es a nivel de uno a uno para que tú al día siguiente puedas una palabra que a mí me encanta que tengas que tengas implementación tú puedes tener todo muy lindo en papel pero si no lo implementas no vamos a llegar a nada tampoco vamos a ayudarte a hacer el seguimiento de tu estrategia para cumplir tus metas nuestro staff va a ser capacitado para no solamente darte los recursos sino ayudarte a hacer el seguimiento y que tú llegues a esa meta vamos a ayudarte con tu estrategia en medios sociales como les estaba comentando yo no sé nada no me gusta pues vamos a hacer que los expertos nos lo hagan personalizado para cada uno la capacitación de alto nivel como se están dando cuenta este es uno del primer webinar que hacemos como club todos juntos de estos van a haber muchos y no solamente van a haber webinars sino presenciales y el próximo es uno que le va a interesar a una personita mucho que estaba preguntando sobre los justamente los que es mejor para un inversionista comprar de uso o comprar nuevo este evento de septiembre 8 lo vamos a dar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ustedes van a tener desayuno van a tener almuerzo y va a ser 100% enfocado a inversionistas extranjeros cómo entrevistar al cliente saber qué quiere cómo hacer un evento fuera de los Estados Unidos para atraer a estos a estos inversionistas las campañas de medios sociales que tienes que tener va a estar Mario por supuesto hablando de todo lo que son los préstamos para extranjeros ¿verdad? y ahí una de las clases va a ser qué es lo que le conviene a tu cliente precisamente es nuevo es usado es rentas cortas es renta a largo plazo porque todo depende de cuál es el objetivo que tiene el cliente con el uso de esa propiedad no necesariamente por ser nueva va a ser lo mejor tenemos que saber cuál es el uso que le va a dar y toda esa estrategia te la vamos a dar paso a paso de cómo poder implementarla va a ser en el Doral en el Doral Country Club y lógicamente todos los miembros del club van a estar invitados van a recibir la invitación muy pronto y vamos a tener la presencia de precisamente los constructores más grandes del país Leonard The Airport Century Fortune van a estar ahí compartiendo todo el inventario que tienen específico para sus inversionistas así que básicamente es muy breve lo que hemos tratado de hacer aquí con ustedes yo sé que de aquí han salido muchas preguntas que nos ayudan a nosotros para poner los siguientes webinars específicos para ir abordando todos estos temas y ahora pues para cerrar esto con broche de oro Ailí te toca a ti Bueno María Cristina muchísimas gracias tremenda presentación puntos muy claves ahora con mucho privilegio y honor voy a introducir a Vicente Pasarello que por más de 15 años ha sido un coach en Latinoamérica y los Estados Unidos implementando neurolinguística es un programa sumamente importante y es considerado uno de los mejores coaches de motivación del mundo y ha trabajado con compañías públicas privadas y también es parte del equipo de Tony Robbins un equipo sumamente exitoso y importantísimo yo personalmente me fascina a Tony Robbins y todos los principios con eso le paso el micrófono a Vicente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos va a hablar sobre la actitud que controla nuestras acciones durante las épocas de cambios y de recesión Bueno qué rico escuchar toda esa información maravillosa gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes hay 95 personas que están de una u otra manera llenándose de una información maravillosa pero como hemos sabido y la experiencia que he tenido en la organización de Tony la información es poder en potencia gracias por las palabras Cristina Aileen gracias por esa introducción y estoy aquí para darles lo más que pueda sobre todo para entender un poco lo que significa actitud y voy a aprovechar para hablar sobre la aptitud son una con C y la otra es con P pero antes de eso quiero decirles lo siguiente una de las cosas más importantes que se ha descubierto en la humanidad es de que nosotros todos los seres humanos y el planeta tienen cuatro estaciones invierno verano otoño y primavera tú no puedes escaparte de las estaciones puedes tener estaciones largas estaciones pequeñas estaciones intensas o estaciones más débiles pero todos nosotros pasamos por estaciones los Estados Unidos están empezando a entrar en una estación de invierno estamos entrando en un invierno pero en invierno hay personas que esquían y en invierno hay personas que se mueren de frío la pregunta es en cuál quieres estar tú o en cuál quieres que tu negocio esté porque empresas como y las acabo de notar FedEx Microsoft CNN Walmart Apple Airbnb nacieron en invierno en los Estados Unidos el invierno es la mayor oportunidad que tenemos para hacer dinero el invierno es la mayor oportunidad para comprar productos o servicios o bienes a un precio posiblemente de descuento la gente se pone muy nerviosa cuando se habla de recesión cuando se habla de circunstancias de cambio y el cambio es completamente inevitable hace dos años atrás nos encontrábamos todos encerrados en nuestra casa por tres meses no tuvimos que hacer nada para cambiar ahora el progreso es una elección tuya y tú eres la persona que vas a tomar esa decisión pero si nos damos cuenta de que un día vamos a comprar un carro y de repente seis meses después lo vemos un 30 un 20 un 50% más económico tú vas a tener miedo o vas a ver la oportunidad por eso eso va a depender de ti entonces como los procesos y las estaciones son completamente inevitables ¿qué es lo que podemos hacer entonces? entender cada una de las estaciones y sacarle el mayor provecho yo hago charlas corporativas alrededor de los Estados Unidos de hecho estoy en este momento en Atlanta y adentro de media hora aproximadamente a 45 minutos tengo una charla que hacer acá y siempre pregunto lo siguiente ¿a quién les parece levantando la mano que el precio de la gasolina está sumamente caro y el 99% del salón me levantan la mano y después hago la segunda pregunta ¿quiénes de esas personas que levantaron la mano y que tenían la mano arriba invirtieron en gasolina antes de que subiera y generalmente de una sala de 50 30 40 personas hay 1 2 o 0 que han tomado esa oportunidad ¿por qué? porque se enfocaron en el miedo se enfocaron en lo que no había se enfocaron en ver la circunstancia por decirlo medio vacía en vez de verlo medio llena pero eso depende de cada uno de nosotros la realidad como tal es vacía y no tiene significado el significado se lo damos nosotros por eso quieren darte hoy compartir contigo algunos aspectos yo no soy mucho del que pone láminas sino más bien te habla como lo estoy haciendo en este momento pero te voy a poner cuatro aspectos que considero que deberíamos hacer en este proceso viene la recesión bienvenida viene una circunstancia de cambio bienvenido son inevitables todo pasa de una u otra manera para limpiar aquellas empresas aquellas personas que de una u otra manera no están fortalecidas recuérdate como dice la ley de Charles Darwin no es no es el más fuerte el que va a sobrevivir sino el que más rápido se adapte al cambio entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? primero que todo déjame ver si puedo cambiar esto rápidamente yo soy de Apple y tengo aquí esto ¿qué es aptitud con C y qué es aptitud con P? son dos cosas completamente diferentes y como son dos cosas completamente diferentes te van a dar la oportunidad de darte cuenta de algo importante déjame ponerme aquí para verme la actitud con C es tu estado de ánimo en un momento en el tiempo tú puedes tener una actitud negativa tú puedes tener una actitud positiva tú puedes tener una actitud pesimista tú puedes tener una actitud optimista pero eso es un momento en el tiempo uno puede levantarse con actitud de perro pero eso no significa que vivas actitud de perro todo el día a menos que tú decidas eso entonces cuando nosotros hablamos de actitud ante la vida es un momento en el tiempo y ese momento en el tiempo viene influenciado por muchas cosas tú puedes condicionarte recuérdate no es el conocimiento lo que va a transformar tu vida es el condicionamiento lo que repites diariamente no lo que conoces si cambiara la vida lo que conoces todos cambiaríamos y resulta que conocemos muchas cosas pero hacemos muy pocas entonces la actitud tiene que ver con tu punto de vista como ves las cosas en el momento tiene que ver con tu estado de ánimo en un momento en el tiempo pero tu actitud con P tiene que ver con tu capacidad y venimos de esta famosa persona llamada Henry Ford que aparte esa persona hizo la frase famosa la que te voy a decir en este momento y la frase dice así si crees que puedes hacerlo estás en lo correcto y si crees que no puedes hacerlo también estás en lo correcto porque no es una cuestión de habilidad de nosotros es una cuestión de capacidad la pregunta que quiero que te hagas en este momento es la siguiente cuando tú estás pasando por una recesión económica física de relación de pareja o del país ¿qué? ¿a dónde enfocas tu atención? ¿qué es lo que quieres realmente? ¿de qué te sientes capaz? ¿te dejas llevar por la corriente o tú diriges tu camino? esa es la diferencia entre tener una aptitud de poder hacer las cosas y una aptitud de no poder hacer porque aunque tengas toda la habilidad tu mente que es lo más importante como lo sabemos muy bien todos nosotros del 100% del éxito del 80% es tu mentalidad y el 20% es tu producto tu servicio o el cómo lo haces tú puedes tener hemos tenido personas brillantes hablando de intereses de propiedades de oportunidades que estamos en tendencia de comprador y vendedor pero todo eso te puede pasar por delante de tu cabeza y si tu capacidad es decir estamos en recesión y la cosa está difícil no importa el conocimiento que tengas por delante tú te vas a sentir de esa manera y tú vas a empezar a buscar cosas que tengan que ver con tu mentalidad puedes tener un millón de dólares una idea de un millón de dólares en tu mano y nunca la vas a ejecutar porque tu capacidad está en otra cosa entonces más que todo quería decirte cuál es la diferencia entre las dos cosas y que te des cuenta que tu actitud cambia porque es un momento en el tiempo cambia tú eres el que haces que esa actitud cambie para las cosas proactivas o destructivas en tu vida vamos con la segundo slide que simplemente se lo voy a poner y después voy a hablar que tiene que ver justamente con qué es lo que tenemos que hacer y voy a compartir cuatro pasos con ustedes qué es lo que tenemos que hacer en recesión qué es lo que tenemos que hacer con este cambio de orden qué es lo que tenemos que hacer con lo que está pasando realmente en los Estados Unidos se están planteando cuatro cosas importantes en este país número uno se está imprimiendo muchísimo dinero número dos las tasas de interés están subiendo número tres aún hay una división social mucho más grande y más acentuada entre ricos y pobres mucho más acentuada que antes número cuatro hay divisiones políticas y número cinco hay violencia en la calle y lo vemos entonces estamos viviendo un cóctel que obviamente se está gestionando ciertas cosas que van a venir a nosotros pero qué es lo que tenemos que hacer número uno ver las cosas como son no peor de lo que son nadie controla lo que está pasando en este momento en el país todos somos partícipes pero nadie tiene el control lo único que tú tienes control es de tus emociones lo único que tú tienes control es dónde vas a enfocar tu atención lo único de lo que tú tienes control es de lo que te vas a decir entonces si te vas a decir las cosas peor de lo que son en ese momento tu sistema de activación reticular que eso lo podremos hablar en otra charla te va a proteger porque el cerebro la función principal del cerebro es protegerte cualquier circunstancia que sea una amenaza para ti sea real o sea imaginaria entonces cuando tú ves las cosas peores de lo que son tú estás viviendo en ese proceso y te vas a enfocar en las cosas que no existen número uno número dos ve las cosas mejor de lo que son y en este momento yo voy a hacer una pausa aquí en la en el share y en este momento es donde tú vas a encontrar las oportunidades fíjate estas empresas que te acabo de decir Walmart Apple FedEx Airbnb nacieron en recesiones en los Estados Unidos nacieron en circunstancias muy difíciles y son las empresas que ahorita son líderes en el mundo si hay una recesión tú vas a tener una tremenda oportunidad pero tú tienes que ver las oportunidades te voy a explicar qué es el sistema de activación reticular rápidamente sistema de activación reticular o SARA sistema de activación reticular ascendente es un sistema que nosotros tenemos a través de la retina de nuestro cerebro que te hace ver aquello que eres o aquello que buscas si tú estuviste embarazada tuviste mujeres embarazadas por todos lados cuando tú estabas embarazada y no es que aparecieron las mujeres embarazadas es que tú veías aquello que eras tú de la misma manera te compras un carro y ves el carro por todos lados no es que el carro apareció es que tú estás dentro del carro y lo reconoces cuando lo ves esto que te voy a decir es crucial por eso las personas optimistas siempre ven lo óptimo y las personas pesimistas siempre ven lo malo porque no es la realidad eres tú el cerebro tiende a hacer tres cosas distorsiona borra o generaliza distorsiona borra o generaliza el cerebro no se puede enfocar en mil cosas se enfoca solamente en una sola cosa una vez cuando tú tienes algo en tu cabeza o cuando tú eres algo él borra las otras probabilidades o posibilidades si tú te estás diciendo en tu cabeza la situación está difícil no voy a vender más casa no me alcanza el dinero el cerebro va a buscar afuera eso mismo que tú te estás diciendo y eso se llama escatoma alguna vez no te has dicho dónde están mis lentes dónde están mis lentes dónde están mis lentes que no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo y los tienes en tu cabeza o lo que me pasó hace como dos meses atrás de una señora que me dijo ay Vicente por favor me un favor he buscado el celular como loca un segundito señor he buscado el celular como loca y no lo encuentro y lo tiene en la mano el cerebro borra lo que no está diciéndose lo borra entonces si tú dices que la circunstancia está difícil y ve las cosas peor de lo que son en vez de verlas mejor de lo que son nunca vas a ver las oportunidades porque tú mismo estás controlando el filtro en tu mente número tres como tercer punto ve las cosas como tú quieres que sean o sea tú tienes una visión de algo tienes una meta de algo ve esa meta y esa visión enfócate exclusivamente en aquello que quieres hacer realidad en tu vida enfócate exclusivamente en aquello que quieres visualizar muchos de nosotros mencionamos esta palabra sobre todo los domingos pero no la desarrollamos y la palabra se llama fe y fe es la sensación es una emoción es la sensación de absoluta certeza de lo que no se ve pero que ya tú sabes que este es dado tú lo ves cuando tú haces aquella visión que tienes a ti no te importa si el mercado está arriba o abajo yo llegué a este país en el año 1993 y mi primera casa me la compré en el 94 pagando 10.5% de interés pero venía de Venezuela donde las casas estaban en 35 40% de interés cuando yo pagué mi casa con 10% de interés estaba como happy camper extremadamente feliz y considero de que suban un poco es completamente bueno para todos ahora todo va a depender de tu visión entonces para recapitular ¿qué hacemos con esta actitud positiva? ¿cómo la reforzamos? uno ve las cosas como realmente son no peor dos ve las cosas mejor de lo que son porque eso te va a dar energía para que empieces a crear cosas y número tres haz las cosas para que sea tu visión la que veas una realidad en tu vida porque lo más importante es tener una meta completamente clara y precisa de aquellas cosas que quieres hacer por lo demás muchísimas gracias estoy a la orden obviamente mis redes sociales es arroa Vicente Pasarielo si quieres saber sobre información sobre los eventos de Tony Robbins estoy aquí y si dices que vienes de este grupo maravilloso de la club te doy un descuento para que puedas ver al número uno del mundo como lo es Tony Robbins por lo demás muchísimas gracias a cada uno de ustedes no solamente a los que están asistiendo sino a los organizadores que han hecho este evento real y que sea disfrutable por todos gracias muchísimas gracias Vicente fantástico gracias por recordarnos la importancia de ver las oportunidades en los problemas las personas las personas que resuelven los problemas grandes tienen grandes oportunidades y ahora decirnos también lo de la subconciencia lo que pensamos es lo que se hará y bueno Vicente como siempre eres increíble y lo apreciamos tanto porque es clave en nuestra industria clave clave muchísimas gracias bueno tenemos un momento para hacer preguntas si alguien quiere bajar un micrófono o mandar algo por chat tenemos un breve momento y los presentadores están aquí para contestarles directamente y veremos Jenny también quería darle unas gracias especial a Jenny interior con Colfax que ha trabajado muy fuerte en este evento y Jenny siempre está tratando de adelantar todos los esfuerzos posibles solo le quería dar una apreciación de parte de todos nosotros especial a Jenny bueno si tienen alguna pregunta como le digo pueden quitarse del micrófono introducirse y hacer la pregunta o ponerla en chat Aileen hay una pregunta que apareció dos veces en el chat que le están preguntando a Mario si es que él está tramitando ya préstamos del programa Heroes que lo topó Carmen y también lo topó Mario Mario no sé si puede respondernos eso si el programa de Home Time Heroes está limitado ahorita para prestamitas que tienen relaciones bancarias con retail lo que se llama retail yo en sí soy wholesale y una de las organizaciones que yo estoy estamos solicitando al gobernador que abra campo para nosotros esperamos tener novedades al final del mes si se puede hacer o no yo personalmente yo conozco el programa sé que el programa es uno bueno y si se puede hacer para el cliente yo se lo recomiendo yo no solamente por hacer el negocio le digo que que haga préstamo conmigo pero es un programa saludable y estamos en trámite para ver si lo podemos hacer nosotros perfecto mientras tanto ustedes pueden poner en google hometown hero lenders y pongan el zip code de ustedes perfecto gracias Vicente nos están preguntando si amantemente por favor nos pudiera la significación de Sara si lo pudieras mencionar de nuevo claro claro que sí tan bella Silvia ok Sara significa sistema de activación reticular ascendente es un sistema que funciona con tu retina que ve reconoce o escucha o percibe aquello que eres o aquello que buscas aquello que eres y aquello que buscas por eso digo que nuestra realidad está condicionada a nuestra representación de la realidad no a la realidad como tal la realidad como tal es vacía y no tiene significado el significado se lo da a uno entonces cuando tú estás condicionando veo oportunidades en el mercado encuentro casas encuentro nuevos y buenos clientes la abundancia de Dios fluye en mi vida ahora y se manifiesta en la avalancha de oportunidades y en la avalancha de ingresos tú estás despierta o despierto para cuando por ejemplo vas a un Starbucks y alguien está comentando oye las tasas de interés tú le das una tarjeta porque lo estás escuchando en vez de estar escuchando tu diálogo destructivo por eso se llama sistema porque se repite de activación porque te activa no te atrae sino lo activas de activación reticular porque tiene que ver con tu retina ascendente entonces aquello que eres o aquello que buscas es lo que vas a ver alrededor tuyo gracias tenemos que ver éxito tenemos que ver oportunidades y las tenemos que buscar verlas y buscarlas les queremos dar unas gracias a todos los presentadores que de verdad creo que todos los que están aquí hoy nos pueden confirmar que los presentadores fueron fantásticos mucha experiencia mucha información en detalle y gracias a ustedes la audiencia por estar aquí y obtener esta información le queremos dar gracias y verlos la próxima evento pronto y si algún presentador quiere mencionar algo antes que cerremos el evento muchas gracias yo lo que quería también completar es decirle que todos los miembros del club van a tener acceso a los brokers del club es decir si alguien quiere hacerme una pregunta directamente a mí aunque trabaje para otro broker puede venir con toda la confianza mandarme un texto un email un whatsapp y con mucho gusto se le va a contestar igualmente a Cristina a Eugenio Vélez que también está presente y a Giovanni Hernández a Javier Arena que lo vi por ahí presente también también que son los miembros del club pueden tener ese acceso cada uno de nosotros tiene diferentes especialidades o incluso podemos coincidir en algunas especialidades pero a veces es lindo oír el punto de vista de otra persona así que eso es otro de los beneficios que tiene el club y quería aclarárselo cada quien trabaja para su propio broker su propio broker es quien los va a regir y a quien ustedes le deben la lealtad pero estamos nosotros los demás para contestar cualquier otra cosa y por último el evento del septiembre 8 va a dar detalles de todo lo que son ventas internacionales como lo dijo Cristina y además de eso le vamos a dar una introducción un poquito más de qué es el club cada día vamos aumentando miembros vamos aumentando personas y como dicen en la unión está la fuerza esa es la idea Vicente es el que ha estado con Colfax durante mucho tiempo dándonos charlas y ahora queremos que pertenezca al club para que sean las charlas con el club así que van a tener de todo ese conocimiento y ese entusiasmo con el cual él nos presenta las cosas también va a estar para ustedes entonces son varias cositas que yo quería aclararlas porque yo sé que hay mucha información y es difícil transmitirla ante todo y bueno y muchísimas gracias por habernos aguantado más de dos horas tremendo el club siga el proceso de bendiciones para todos gracias Elin gracias Cristina gracias a todos